Nacimos para conocer al único que lo conoce todo, al Maestro del Universo, al Dios mismo, al Creador de todas las cosas y para cumplir su misión en nuestras vidas. Este es el verdadero propósito de nuestra existencia, conocer a Dios, aprender de su carácter y ser restaurados a su imagen, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo. Dios ha puesto un propósito especial en nuestras vidas, compartir a Jesucristo y hacer conocer su amor a un mundo que se muere necesitando de Él y de su cuidado y amor incondicional. Desde 2016, cada tercera semana de octubre, estudiantes y profesionales adventistas del séptimo día de todo el mundo participan en el fin de semana Global PCM, viviendo la misión de Cristo en servicio en sus campos públicos, sus iglesias, sus comunidades, sirviendo como sus embajadores y misioneros. El viernes, se anima a los estudiantes a empatizar con otros en sus campos universitarios, con manos que invitan en amistad para aliviar las necesidades de sus compañeros, profesores y empleados. El sábado, los estudiantes son invitados a participar en su iglesia, alzando las manos hacia Dios, en adoración y comunión con otros adventistas y no adventistas, compartiendo el mensaje que fuimos creados a la imagen de Dios y que Jesús pronto viene a llevarnos hacia nuestro hogar celestial. El domingo, empoderados a servir en nuestras comunidades, extenderemos nuestras manos a nuestro prójimo para que ellos también puedan experimentar el cuidado y el amor de Jesucristo. Global PCM 2019, en el fin de semana del 18 al 20 de octubre, bajo el tema Fe, Esperanza y Amor. Reta a nuestros estudiantes y profesionales adventistas a que primero, compartan su fe en su campus el viernes, prediquen el Evangelio inspirador, transformador, eterno y las buenas nuevas de Esperanza el sábado. Y finalmente, sean testigos del amor abnegado al compartir en nuestras comunidades el domingo, como embajadores del amor ágape de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículos 10 y 12, que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe y que se traicionarán unos a otros y se odiarán, y que el amor de muchos se enfriará. A medida que el amor de muchos se va enfriando, las personas se verán en la necesidad desesperada del amor de Jesús como nunca antes. Jesús nos enseñó a amar a otros como Él lo hizo, especialmente a aquellos que no son amados. Nuestro Maestro de Maestros, Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Qué pasaría si el domingo 20 de octubre de 2019, embajadores y misioneros PCM alrededor del mundo van a plazas públicas, gobiernos urbanos, monumentos nacionales, a compartir el amor de Jesús? Abrazando a aquellos que anhelan el toque amoroso de Jesús, entregando botellas de agua gratis con el recordatorio de que Jesús es la única agua viva que sacia toda sed. Y compartiendo el amor de Cristo de muchas maneras con compasión y caridad. ¿Qué poderoso será cuando el mundo vea que estudiantes y profesionales adventistas del séptimo día son verdaderos embajadores del amor de Dios, que hizo que Dios diera a su único Hijo para que muriera por nosotros? Jesús nos ha llamado a cambiar el mundo compartiendo su amor con otros. Dando comida a los hambrientos, dando de beber a los sedientos, invitando a personas desconocidas, vestir a los que están desnudos, cuidar a los enfermos y visitando a los que están en las prisiones. Los animamos a vivir el lema de PCM, sigue a Jesús, abraza su misión, cambia el mundo. Únete durante este fin de semana a Global PCM, compartiendo nuestra fe, esperanza y amor como mensajeros de la cruz y embajadores y misioneros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.